vale sí sí, continúa vale, después eso hace un cortecito y ya está parte 1 y parte 2 no, no, que si vamos a terminar ya llevan a ser 5 minutos ya, pero es que no tengo el programa para editar ah, bueno nada, eso justo están entrando y entran primero Haljon y Byril detrás entra Elander que está hablando con Kev él, como te había dicho baja las alas para poder entrar bien mi cara es de sorpresa sí y detrás viene el resto del grupo que tampoco trae mejor cara por lo que sé chicos, yo porque esas caras bueno, aparte de que ha venido Kev como yo le llamo el ser supremo ah, pues parece ser que no ibas mal encaminado no, desde luego él te mira y y te dice tú debes ser sí, mi nombre es Naril el placer es el placer el placer es mío por cierto se puede cambiar la música a algo más buen rollo sí claro que sí me da mal rollo de cojones el mal rollo ya se ha ido vale él eso se acerca a la niña y comienza a a mirar y le coge la mano y demás pero no no hace mucho más está como esperando algo una señal o no sabéis vosotros vais a hacer decir algo mientras sí hay que decirle a Naril bueno comunicamos a Naril hemos visto un tipo bastante sospechoso sí 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 y ya ha seguido eso cuadra con muchas descripciones en esta ciudad sí puede ser sí pero que tenga una mirada que te vaya a comer hasta el alma va a ser que no sí bueno hay otras personas que te comen con el alma y no es por dios tírame a perspicacia joder a ver espera ¿qué? cuando dices una mirada que parece que te vaya a comer el alma ella ve que con una sonrisita mira a Kez y luego baja la mirada yo en elfo adelante adelante la madre que te yo en elfo le digo a Naril quizá impala esa que se quiera comer a Kez y por eso está con hablar de comer ese en elfo ese en elfo vosotros no lo entendéis y yo le contesto a a en elfo y le digo sí también se quería comer al 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 pirata pero bueno entonces escucháis que Baird y nos dice ¿qué? cállaros la boca me cago vuestra puta de hecho se le ha escapado en común o sea vosotros habéis escuchado que Baird y de repente ha dicho ¿qué? ¿qué? bueno pero dejando estas cuestiones y ahora vuelve y habla el élfico y dice no, no, no dejando nada pero que ¿qué quiere? con mi padre seguimos en élfico Baird ahora hay más cosas importantes la cara de impada en estos momentos es como ¿qué está pasando aquí? bueno pero lo habéis dicho vosotros si había cosas más importantes ¿por qué lo decís? bueno será capaz a Nari empezando Nari la situación ah no, no, no tú has empezado lo estoy diciendo en común en el fico en el fico en el fico tú vosotros no nos estáis enterando de nada así que no podéis ni me cago en la puta solo es infernal me cago ah, ah, ah ¿querías aprender infernal? tomo infernal yo ni siquiera sé Halfling que es medio gallego así que hostias que maravilla que yo debía saliendo por solo se le ha hecho apurrear sigo con el delfico insisto en que este tema lo podemos dejar para otro momento porque esto no es pasión de gavilanes ni pasión de elfos ni pasión de elfos pero bueno y entonces ahora paso al común Merle nos va a explicar qué es lo que ha visto exacto Merle ¿qué has visto? pues pues vi otro ser que como no tenía ojos mágicos y que mi capa de musica no sirve contra cosas mágicas que vendría invisible y que de repente me vio intenté chocar para ver si estaba ahí desapareció físicamente y lo último que me y luego me fui corriendo para volver y solo te escuché con que me estaba viendo todo era horrendo sí eso fue cuando quedasteis atrás así es sí y te pareció buena idea correr hacia algo que literalmente como habéis dicho tenía ojos de destruirte exacto es Merle en su defensa sí en su defensa la dimos es que en Merle a ver no era buena idea era lo que se me ocurrió en ese momento simplemente tenías que pero bueno al hecho está vale bueno de acuerdo prosigue perdón la cuestión es que ese tipo está por aquí y parece que nos ha puesto la mirada yo que tú vendería esa capa en vez de invisibilidad creo que es una capa de visibilidad total y absoluta vamos a probar una cosa me la pongo ¿me veis ahora? sí nadie le ve no pero todos de cachoño le decimos sí te vemos te reí yo te estoy viendo ahí en mal te escondes entonces yo no sé entonces yo coge el señor o pues los de los medios me veis ahora ellos empiezan a responderte muy normales como sí sí te vemos te vemos te vemos no reacciona a la ofensa qué grande tío pero aquí por eso tengo 45 años no soy una niña ahora 45 no era 40 el otro día ¿qué cierto? cada día va cambiando cuando quieres eres una niña y cuando quieres tienes 45 hemos sido engañados vamos 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 vampiros existen a no ser que sea como estas señoras que no quieren aparentar más edad y se indignan cuando les dicen que tienen más pues puede ser sigo con la crisis hasta los 40 o te está durando o te que va a coger a los de 50 y se va a alargar a los del 60 exacto ahí por favor yo quiero ya es mi cuento nos llega a los 60 por favor bueno este ritmo no vas a llevar bueno y eso es lo del tipo este tan mal rollero que hemos visto ahí hostia que digo para que lo sepas bastante mal rollero bastante nada y serena y así ahí quieta bueno se movía de vez en cuando y tal pero si hemos traído a Keith para ver si podría él sí que ahora mismo creo que el que no duerme tendría que ser Keith el alado o Keith el que huela no es bueno iba a decir algo pero me voy a callar el que nunca duerme claro fiestero a tope él eso responde sin mirar y veis que sigue como mirando muy fijamente a serena ves el problema ves que le pasa a serena o que está dormida no notas nada extraño terminamos he estado esperando que pasase algo como he dicho pero nunca he tenido contacto con nadie como yo así que estamos en a ver pero no tiene ala y por cierto ¿qué eres tú? soy un enviado de los dioses de Lira ¿Lira? sí pues no sé si se me suena aquí mejor no sé como Asimar ¿puedo tirar? a ver si me suena no hace falta yo le cuento a a Nary lo de lo de Lira y la diosa de la fiesta además Lira es la diosa de la fiesta y todas esas y todas esas cosas gracias entonces parece ser que es un enviado de de esa diosa la diosa del gozo portadora de alegría nuestra señora de alegría la diosa de alegría vamos la diosa de la fiesta el dios es pato claro exacto esta le gustaría mucho a Jalbion ¿a que sí Jalbion? no la conozco pero al menos coincidimos en algo en la fiesta y le rezarías lo sabes ya tengo otros dioses que también le gusta la fiesta y eso ve que él simplemente está mirando desconcertado está como esperando que ocurra algo así lleva desde la noche eso es lo que llevamos esperando le hemos pasado hasta su comida favorita por la nariz que sé que el azúcar le vuelve loca y los ojos no le brillan normalmente pero decíais que cuando cuando te revivieron sí cuando te revivieron él no ha tenido ningún tacto al decirlo ya que de hoy estáis evitándolo y él se hace su mapa en la cabeza pues ha aprovechado él y lo ha dicho ¿qué ha dicho? no lo sé que la revivió efectivamente porque eso sí que le dio los ojos a Serena sí pero no normalmente no de normal es una chica no normalmente no es una niña normal y corriente y no tiene alas no 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 entonces me atrevería a decir que no es como yo yo una así con alas y con los ojos así pues entonces seguimos sin saber qué es no sí eso es verdad porque por lo que a juzgar lo que dijo tu madre Sara dice que tiene mucho poder divino mucho sí y que yo también junto con nadie también lo vimos pero vamos y se gira y le mira preocupada no será un dios de la tierra ¿quién? ¿ella? sí una otra evita probablemente sería bastante más Perspicaz si fuese alguna dicha y cómo es eso lo que leímos lo que leímos fue también lo de los avatares que utilizan a ver Perspicaz es y caprichosa también vamos a decirlo así cuando ella tiene un conocimiento absoluto bueno se cree portadora de la razón y la verdad no pero se cree no actúa actúa como una actúa actúa como una niña en realidad actúa unilateralmente sin consultar en absoluto solo por tus caprichos actúa como una niña no, no, no ¿os acordáis cuando dijo que tendría que venir con nosotros? que sabía que no iba a pasar algo y que tenía que estar con nosotros estaba muy, muy, muy encabezada en que tenía que venir a protegernos a nosotros pero muy insistente y ya visteis cuando pasó lo de Beda estaba diciendo tenía que haber ido con vosotros yo tenía que protegeros tenía que ir a joder me acuerdo pero eso es lo que hace cualquier niño que se cree que puede cambiar el mundo sí ¿qué es lo que ha dicho antes nuestro querido amigo? ahí le voy a dar la razón a la pequeña sí ¿y qué es lo que ha dicho antes vuestro amigo? que no lo sé cuando ha dicho que se cree en pos de tener la razón en algo del o sea hay como muy joder lo ha dicho antes hace un momento que se cree en pos de la verdad absoluta en ese sentido que se pensaba que ella por cojones tenía que venir con nosotros y justo va y revive a Beda a mí eso es lo que me ha dado a entender ¿pero los otros puntos los cumplen? los otros no no, al menos no me suena conocimiento absoluto no parece que tenga no porque habéis tenido que enseñarle todo pero ¿y si por ejemplo fuera un dios que está aprendiendo a ser humano? sí son ideas mías no hagáis caso al ser humano ¿pero qué querría ser un dios ser humano? no lo sé a lo mejor yo qué sé no conozco los designios divinos ya habéis visto cómo nos llevábamos con la señora elfa de ahí abajo que iba danzando mucho y ahí poco hacía pues te puedo sumar si ninguno al menos no me ha llegado pero no me transmite que ninguno de los otros quiere ser humano pues estamos en un garimatías seguimos sin saber qué es y si os parece lo dejamos aquí y y y y y y